Vamos a iniciar directamente, tumbaros y os voy contando un poquito de qué va la clase mientras estáis ahí, ¿vale? Entonces, os tumbáis sobre la espalda, pueden ser con las piernas estiradas o puedes separar los pies casi al ancho de la esterilla y juntar las rodillas. Haz todos los ajustes que necesites para que puedas sentir esta postura en lo más cómoda posible. Prueba a colocar tus manos en el abdomen o en las costillas sin presionarlo. Siente que tus homóplatos se separan entre ellos y cierra los ojos. Bien. En la práctica del día de hoy, nos vamos a enfocar o vamos a poner nuestra atención en sentir la inhalación como una forma de recibir, de recibir energía de la tierra o de recibir aquello que necesites. y en la exhalación en soltar lo que no te haga falta o también lo puedes pensar como una forma de dar. Vivimos constantemente en esa pulsación entre dar y recibir. Y en estos días durante el fin de semana me vino un poco como a la mente que cuantos de nosotros antes de que pasara toda esta situación teníamos un poco de descanso o de calma. Y aunque no haya sido de la forma que lo esperábamos probablemente, pero ahora lo podemos ver como una oportunidad de recibir eso. Intenta llevar la atención a esas partes del cuerpo que están en contacto con el suelo. y siente que sueltas el peso de tu cuerpo hacia la tierra, tomando conciencia de sentirte aquí, en este momento, en tu práctica. Y cuando lo creas conveniente, vas a comenzar muy suavemente a ampliar la respiración. Utilizando tu respiración para poner un poco en práctica como ese concepto de dar y de recibir. Permite que haya un intercambio de energía, un intercambio entre la tierra y tu cuerpo. Y vas a inventar dejar a un lado lo que te haya ocurrido durante el día y regálate este tiempo de la práctica únicamente para. En la sesión de hoy, toda la conciencia la vamos a tener en este intercambio de energía que hacemos a través de la inhalación y la exhalación. Permite que cuando inhalas, todo tu torso se expande. Cuando exhalas, se suaviza. Poco a poco, abraza tus piernas hacia el pecho. Sujeta las rodillas, una con cada mano, de tal forma que los deditos de tus manos apunten hacia los pies. Con la inhalación, empuja las rodillas, alejándolas de ti. Exhalando, trae las rodillas hacia el pecho. Cuando inhalas, empuja las rodillas hacia adelante. Exhalando, rodillas al pecho. Una más, inhala, empuja. Exhala, rodillas al pecho. Apoya tus pies en el suelo con las piernas flexionadas, pies separados al ancho de las caderas y vas a empezar a balancear las rodillas de un lado hacia el otro, muy suave, sin dejar que bajen completamente al suelo, a menos de que tu cuerpo te lo pida y que lo sientas súper cómodo. Pero si no, simplemente hazlo como un pequeño masajeo al sacro, como para darle un poco de movilidad a tu pelvis. Sin prisa. Poco a poco detienes en el centro y te giras a la derecha en la postura fetal. Y tómate aquí al menos una respiración completa. Sintiendo que respiras en su Shuvna Nadi, que es toda la columna. E iniciando tu práctica desde la conciencia de esta respiración. Apoya tu mano izquierda delante tuyo para que te ayude a incorporar de costal. Y sin prisa, nos vamos a colocar de rodillas en el centro de la esterilla probablemente. Puedes estar de rodillas o puedes estar sentada o sentada sobre los palones lo que sientas mejor. Y nadando. Os voy a dar dos opciones. Si lo ves viable, te sientas sobre los palones inhalando, vas de rodillas, eleva los brazos al cielo. Exhalando, baja los brazos, llevándolos hacia adelante y te vas a balasana apoyando la frente o no en el suelo. Inhala, vuelves de rodillas o sobre los palones. Exhala aquí. Inhala. Exhala. Balasana. Puedes llevar los brazos delante o incluso hacer como una almohadita con las manos lo que sientas bien. Inhala a ti mismo. Exhalando, empiezas a volver con la ayuda de tus manos. Continuamos de esta forma. Inhala, eleva. Exhala. Balasana. Inhala. Inhala. Balasana. Exhala. No vuelves sobre los talones. Hacemos dos rondas más y si necesitas hacer más respiraciones, sientete libre de hacerlo. Intenta encontrar el movimiento en el que poco a poco vayas conectando tu respiración con tu cuerpo. que vayas abriendo tu mente hacia este momento. en el próximo que termines sobre los talones o de rodillas se mantienes respirando ahí unas cuantas respiraciones. Siente que tus hombros muy suavemente se mueven o es como si ensancharan las clavículas a los lados la cordilla se eleva y te colocas de rodillas. Esta vez inhalando abren los brazos hacia los laterales abre el pecho exhalando redondeas y te abrazas llevando el brazo derecho por debajo el izquierdo por encima. Inhala abre exhala cambias abre el otro brazo por debajo y continúa tu ritmo utilizando este movimiento como una forma de encontrar esa pulsación de entregar cuando abre los brazos es como una forma de abrir de entregar de dar y cuando cierras cuando redondeas cuando te abrazas es una forma de recibir respiraciones consciente sin prisa uno más mantente con tus manos como en los homópatos abrazándote relaja los hombros y vas a hacer como círculos con el torso pequeños círculos o amplios relaja relaja la mandíbula relaja el entrecejo observa hacia donde estás haciendo el círculo y detienes y cambias ahora el brazo lo contrario por debajo y haces el círculo hacia el otro lado y poco a poco detienes relaja los brazos y volvemos a cuatro puntos de la mesa tus manos debajo de los hombros o ligeramente por delante de los hombros si quieres quitarle un poco de peso a tus muñecas abiertas a la parte externa de los hombros con tu inhalación siente que respiras en la espalda exhalando acerca la punta de los homópatos suavemente uno hacia el otro la parte externa de los hombros rota hacia afuera pero la base en el dedo índice la mantienes bien apoyada lleva los glúteos hacia atrás y empieza a elevar la pelvis hacia arriba y en este primer babuca mantente con las piernas ligeramente flexionadas relaja la cabeza y encuentra esa postura en la que sientas que la espalda se alarga y esa postura en la que sientas que puedes respirar sin prisa haz al menos una respiración completa aquí junta los pies y eleva la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba manteniendo las caderas alineadas que no se giren las caderas y tómate el tiempo para llevar el pie delante entre las manos y no necesitas puedes apoyar las rodillas para llevar el pie delante una vez aquí crea longitud en los lados del torso crea longitud en la espalda vuelve a esa pulsación de respiración y empieza poco a poco a estirar la pierna frontal sintiendo que vas llevando tu movimiento derecho como hacia atrás la cadera izquierda adelante y puedes caminar tus manos un poco hacia atrás elevar los deditos del pie frontal crea longitud en la espalda poco a poco vuelve y esta vez se levanta la pierna de detrás sintiendo que la vas elevando desde la parte interna del músculo que sigues manteniendo las caderas alineadas si sientes si sientes tus manos fuertes prueba a ir sobre las llevas de las manos para darte más altura empiezas y empieza a caminar las manos un poco hacia atrás al tiempo que estiras un par de centímetros la pierna frontal puedes volver a elevar los deditos si no sientes bien y llevar la cadera derecha hacia atrás la cadera izquierda hacia adelante y empieza poco a poco a volver puedes mantener la pierna detrás elevada o volver a dejar que baje la rodilla mano izquierda en el suelo mano derecha la rodilla frontal empieza suavemente a girar el torso hacia la derecha mueve tu hombro derecho hacia atrás aleja la cordilla de la pelvis y con tu próxima inhalación eleva el brazo derecho hacia arriba exhalando ese brazo por debajo de la pierna frontal y es como si te hicieras redondo y el pecho bajara o apuntara más bien hacia el sur inhalando gira el torso hacia la derecha elevar el brazo exhalando baja haz dos más a tu ritmo encontrando esa pulsación entre dar y presidir e intenta que el hombro que está debajo del izquierdo no lo empujes hacia la hacia la rodilla sino que lo mantienes atrás apoya la mano en el suelo pierna derecha hacia atrás cuatro puntos separa ligeramente las rodillas y va llevando tus glúteos hacia atrás va más vuelve a conectar con la pulsación de dar y recibir en la inhalación y en la exhalación no tengas prisa por respirar poco a poco vuelves pero boca abajo una vez más tomándonos el tiempo para realmente sentir la postura antes de entrar siente que respira hacia la espalda muy suavemente los homócratos es como si se acercara a la base de ellos uno al otro mantén eso mueve los glúteos hacia atrás y levanta el piso arriba respira y siente como si tus hombros resistieran moviéndose como hacia adelante en dirección de los dedos de las manos la parte externa del hombro baja en dirección del suelo las piernas pueden tener una pequeña flexión y la parte superior de las piernas se mueve hacia atrás y hacia arriba hace una respiración más junta los pies y empieza a elevar la pierna izquierda atrás y arriba mantén las cadenas alineadas y lleva tu pie delante entre las manos sin presa tomate el tiempo aquí para ir probablemente sobre las yemas de las manos para que tengas más altura intenta sentir que es como se arrastra la coronilla detrás adelante que la coronilla se aleja de la pente empieza poco a poco a estirar la pierna al frontal sintiendo que vas moviendo el glúteo izquierdo hacia atrás la cadena derecha hacia adelante y puedes caminar las manos un poco hacia atrás permite que tu espalda se vaya como alargando creando longitud alejándose en el atentos vuelve una vez más mete los deditos del pie detrás y desde la parte interna del muslo ve estirando esa pierna sintiendo que la parte interna se eleva más hacia el techo y desde ahí la cadera derecha viene hacia adelante y la coronilla se aleja de la pente desde la parte externa del glúteo izquierdo empiezo a estirar una vez más la pierna frontal un par de centímetros o completamente estirar tú decides trae la cadera derecha hacia adelante la izquierda hacia atrás y la coronilla lejos de la pelvis respiraciones completas vuelen una vez más puedes mantener la pierna detrás elevada o puedes volver a apoyar la ruptura mano izquierda en la bolita intenta que el hombro que se queda elevado no se vaya hacia adelante sino que lo mantienes detrás en dirección del pie de detrás inhalando mantente exhalando gira el torso hacia la izquierda con tu próxima inhalación brazo izquierdo hacia arriba exhalando lleva ese brazo uno debajo y permite que el pecho y el abdomen apunten hacia abajo hacia el suelo inhala eleva exhala baja una más amándate el mismo tiempo para inhalar el mismo tiempo para exhalar te mantienes con las manos apoyadas en el suelo pierna izquierda hacia atrás la mesa alarga los costados suaviza el corazón hacia abajo y observa y observa aquí las sensaciones observa esa pulsación en la inhalación y la exhalación al igual que la respiración en el día a día apoya las rodillas en el suelo y te sientas sobre los talones cierra tus ojos palco de las manos hacia arriba al igual que la respiración como decía en el día a día sería interesante intentar encontrar como ese equilibrio entre dar y recibir cuando lo único que hacemos es dar nos quedamos de una forma u otra como un poco vacío necesitamos también nutrirnos y por el contrario cuando simplemente buscamos recibir y recibir podemos pasar al otro extremo del egoísmo poco a poco abre tus ojos y te tumbas sobre el abdomen tumbadas sobre el abdomen tomate el tiempo para sentir que desde tu pelvis alargas o elevas perdón una pierna te eleva a la derecha un par de centímetros una vez más elevándola desde la parte interna del muslo y alargas la pierna hacia atrás y apóyase el empeine sin que se gire el talón y hace lo mismo con la otra eleva la izquierda desde la parte interna del muslo alarga la pierna hacia atrás lejos de la pelvis y apóyase el empeine sin que el talón se abra hacia afuera con tus manos a un costado del pecho aleja el pecho hacia adelante como dándole un montón de espacio a tu lumbar siempre que haces una acción como de arrastrar las manos perdón hacia atrás hacia los pies pero sin moverla solo es como una tracción eleva los hombros hacia arriba hacia el techo y desde esa tracción de las manos empiezas a subir agujangasana sintiendo que vas con el pecho adelante y arriba hasta donde lo sientas bien sin forzar y baja y lo haces con la pulsación de la respiración cuando inhalas tracciona las manos como hacia atrás el pecho adelante y arriba y exhalando baja y vas a hacer tres más a tu ritmo puedes subir muy poquitito o puedes si lo sientes bien en alguna elevar un poco más y probablemente o sea menos una respiración completa en la próxima todos vais a subir un poquitito más de lo que lo hayas hecho empieza a traccionar las manos hacia atrás el pecho adelante y arriba y ahora con esa pequeña flexión desciende los codos mueve tus hombros hacia atrás hacia los pies y desciende los homópletos hacia abajo hacia los glúteos y el pecho adelante y arriba aleja la coronilla de la pelvis y vuelves haz una almohadita con las manos colocando una encima de la otra la frente o una con la mejilla derecha sobre ellas juntándose los gordos de los pies descansa y descansa aquí en un momento y observa las sensaciones observe el cuerpo podemos pasarnos muchos años practicando y es precisamente por esa complejidad entre encontrar el equilibrio entre los opuestos el equilibrio entre el esfuerzo y la suavidad el equilibrio entre dar y recibir entre descansar y hacer por lo que las asanas de yoga nos van ayudando con eso poco a poco empiezas a volver activa suavemente el abdomen para ir a cuatro minutos mete los deditos de los pies mueve los glúteos hacia atrás hacia arriba la boca y sobre todo después de estas muy abrazadas que has hecho das una micro flexión de las piernas siente que suavemente el abdomen se mueve como hacia atrás hacia la espalda y alarga completamente la columna como si quisieras hacer una línea más larga desde tus deditos de las manos hacia la pente mantén eso y empiezas a elevar ambos talones hacia arriba hacia el techo ambos talones arriba y baja talones como si quisieras ampliar el centro de ti en el suelo y nada eleva los talones exhala amplia como si quisieras llevar los talones en dirección del suelo apoya las rodillas los colocamos de rodillas y elevamos los brazos al cielo coge la muñeca derecha con la mano izquierda y empieza a bajar hacia el costado izquierdo intenta que el pecho no se cierre sino que sigues manteniendo el torso del lateral prueba hacer una pequeña flexión de los codos e incluso mover como el hombro derecho hacia atrás y hacia abajo siente que creas longitud en el costado derecho y que la respiración te expande de forma lateral vuelve al centro y cambias coge ahora la otra muñeca con esa pequeña flexión de los codos con la inhalación alarga en los costados exhalando del lateral bajas sintiendo que quieres como mantener ese espacio que has creado que no quieres acortarlo poco a poco vuelves y relajas lleva tus manos delante meten los deditos de los pies y eleva las rodillas separa las rodillas entre ellas para ir como en un squat siente el alargamiento en la columna y no pierdas tu atención de esa respiración completa con la ayuda de tus manos te incorporas alarga la columna y vamos más arriba vale las vamos a colocar en el lado de la esterilla en el lado mirando hacia el lado largo de la esterilla y separamos los pies hacia los lados no es necesario que los separen demasiado sino va a ser como si fuese un perro boca abajo solo con las piernas un poco más abiertas no va a ser para salir en el que las piernas están bastante separadas vale mira que tus deditos de los pies apunten hacia el frente que las rodillas no se vayan hacia adentro sino que mantienes como una una fuerza en apas piernas como si las anclaras hacia el suelo lleva las manos en las caderas más o menos como en el área de las índices y empieza a mover las índices empujando la cadera hacia atrás desde las índices y antes de bajar completamente te vas a mantener como con la espalda paralela al suelo con tus manos en la parte superior de las piernas empuja las piernas hacia atrás separa las rodillas no se juntan las rodillas y siente que como si traccionaras la columna lejos de las piernas con esa sensación de ir hacia adelante con la columna lleva un brazo hacia el frente llevando los deditos de la mano hacia el suelo y luego el otro sin irte hacia adelante con el tronco sino que traccionas moviendo las piernas hacia atrás como si siguieras empujando con tus manos hacia atrás y con los dedos de las manos hacia adelante y empieza poco a poco a bajar la mirada hacia el suelo y siente que empiezas a alargar la parte posterior del cuello siente más peso en los talones si es muy intenso en tus piernas es una micro flexión en las piernas pero sigues sintiendo como si alguien te tirara de la pelvis hacia atrás de las manos adelante y mantén esa respiración completa empieza a llevar el peso una vez más al centro de los pies acercar las manos un poco probablemente que queden debajo de tus hombros aleja o alarga la coronilla lejos de la pelvis manteniendo la cabeza en la línea de la columna abre tu pie izquierdo hacia afuera como unos 45 grados hacia afuera y empieza a flexionar esa pierna que vaya la rodilla en dirección del dedo segundo tercero como en dirección del dedo pequeñita vuelves y cambias abre ahora el piecito contrario el derecho bien anclado a las cuatro esquinas y empieza a flexionar la pierna que vaya en dirección del dedo pequeñito la rodilla vuelves ve cerrando punta talón los pies cuando tus pies queden abiertos al ancho de las caderas baja baja en utalmas eleva los talones con ayuda de tus manos sobre todo si tienes rodillas sensibles empieza a bajar en un squat una vez más pueden estar los talones elevados ve cerrando como tus pies y alarga la columna hacia arriba puedes estar con los deditos de las manos aún apoyados en el suelo puedes incorporarte un poco más puedes juntar los talones y separar las rodillas hacia los lados probablemente traes una mano al centro del pecho probablemente la otra lleva las manos delante para apoyarte las rodillas y te sientas sobre los talones por un momento vuelve a observar más allá voy a ir guiando la respiración con una respiración media pero si necesitas modificarlas inhala por nariz hasta que sientes que inhalas hasta la cabeza mantente con el aire de dentro y exhala reten un momento de respiración inhala reten exhala poco a poco vuelve a la respiración natural abres tus ojos y nos sentamos vale paso en potencia si tienes por ahí tu manta cerca te vas a sentar sobre la manta para darle un poco de altura a las pelvis y estira tus piernas hacia el frente si es muy intenso para tus piernas vas a hacer una pequeña flexión en ellas y siéntate de tal forma que sientas que el sacro se eleva hacia arriba que la lumbar se mete muy suavemente hacia adentro y sujetamos las rodillas yo voy a mantener las piernas separadas entre ellas si tú intentas mantener las pies al ancho de las caderas o si tienes más práctica y si las flexiones adelante no te cuestan mucho pies apoyados perdón pies juntos inhalando ala la columna hacia arriba crea longitud exhalando flexionándote desde la cadera y bajada inhalando desmasa exhala desde la cadera así desbajada inhala expande la espalda exhala suaviza las cingles y el abdomen inhala todo el cuerpo interno se expande exhala la parte baja del abdomen se eleva hacia arriba hacia el ombligo exhala inhala siente que los isquiones se separan entre ellos como que la cadera se desancha exhala siente como si el pubis se moviera hacia atrás y bajarse un poco más apoya tus manos donde lleguen lleva la vanilla muy suavemente al pecho sin dejar que caiga la cabeza simplemente como para alargar la parte posterior del cuello y observa aquí si en esta postura puedes empezar a encontrar ese equilibrio entre la pulsación de la inhalación y la exhalación de tal forma que no tengas o que ninguna de las dos cobre más importancia que puedas que puedas encontrar ese equilibrio entre dar cuando exhalas entre soltar cuando exhalas y en recibir y en recibir cual venadas y poco a poco muy suavemente empiezas a volver sin triste te vas a coger tu manta que tienes ahí para shavasana o el noque o los libros vamos a terminar vamos a terminar con un par de minutos de apertura de fecha vale entonces si tienes dos libros los vas a colocar de tal forma que queden horizontal hacia ti vale horizontal a la columna si tienes la manta o si tienes una toalla la haces un rollo lo más frito posible y que quede como de ancho si es posible como unos 6-7 centímetros o así y lo colocas también de forma horizontal y te vas a tumbar sobre la espalda de tal forma que justo ese rollo ese bloque esos libros queden detrás del pecho por lo que ajusta todo lo que necesites para que puedas encontrar el punto donde se siente una pequeña apertura de pecho que no sea muy intenso que puedas mantener y al igual como al inicio de la práctica vuelve a sentir como como todas las partes del cuerpo que están en contacto con el suelo se suelta relaja la mandíbula los ojos el oído interno puedes mantenerte con las piernas flexionadas si lo prefieres si lo prefieres estíalas tus manos pueden estar en las costillas o en el abdomen pueden estar hacia los lados con las palmas de las manos hacia arriba lo que sientas es mejor permite que esta postura te ayude a tener esa apertura esa apertura para recibir permite que ese puente entre tu respiración entre tu cuerpo y tu mente que es la respiración se mantenga estable es decir mantén la inhalación y la exhalación permite que ocurran de por igual relaja completamente la piel del entrecejo siente que relaja la mandíbula inferior siente que relaja siente que los hombros pesan que la piel de los hombros pesa poco a poco vuelve a flexionar las piernas apoyando los pies en el suelo si es que las has estirado y casi nada va a ser muy muy suave deja que bajen ambas rodillas un poco hacia la izquierda lo justo que sientas el apoyo del rollo o del bloque en otra parte de la espalda vuelve vuelve las rodillas al centro y cambias ahora hacia el otro lado deja que bajen las rodillas casi nada hacia la derecha lo justo que sientas como otro punto de apoyo siente que respiras como en el lado izquierdo de la espalda vuelve al centro de las piernas haz como el gesto como esa intención de elevar un poco el peso de tu cuerpo hacia arriba al tiempo que te giras hacia un lado para que con una de tus manos te ayudes a quitar el rollo o el bloque y ahí mismo te vuelves a tumbar sobre la espalda y abrazas tus piernas al pecho puedes sujetar las piernas o sujetar las espinillas o por detrás de las rodillas lo que sientas bien manteniendo tus piernas sujetas que acción puedes hacer para suavizar los hombros siente como toda la zona lumbar se apoya apoya tus piecitos en el suelo y empieza a prepararte para Shavasana estira tus piernas como sea las esquinas de tu esterilla tus brazos a un costado del cuerpo con las palmas de las manos hacia arriba haz todos los ajustes que necesites para que puedas sentirte lo más cómodo lo más cómoda posible y durante Shavasana vas a tener en tu mente como esa pulsación entre recibir energía de la tierra cuando inhalas como si fuese a través de hilos de luz desde el centro de la tierra hacia tu cuerpo y en soltar suavizar dejar y dar cuando exhalas permítete encontrar ese equilibrio entre la pulsación de dar y recibir la SON la SON de la tierra y Gracias. 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 Y haga esa respiración consciente, profunda para despertar el cuerpo desde lo más profundo. Comienza a mover los dedos de manos y pies. Haz cualquier movimiento que necesites. Cuando estés lista, suavemente te giras a la derecha en la postura fetal. Y haz al menos una respiración aquí. Con ayuda de tu mano izquierda, que la apoyas delante tuyo. Sin ninguna prisa te incorporas de costado para pasar a una postura sentada, sentada en meditación. Toma de aquí un momento para volver a observar cómo sientes tu cuerpo físico, mental, energético. Prota las palmas de las manos para generar calor. Y cuando estén calientes, las llevas hacia los ojos. Permite que esta sensación de quietud, de tranquilidad. Que tu práctica de yoga también sea en beneficio de todas las personas alrededor tuyo y de todos los seres. Abre los deditos de las manos y las vas a bajar. ¡Namá! ¡Namá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! LOS